Hoy para variar es un día X, no tenemos ni un motivo, pero estamos despejando Y ojalá la música la sorda, mucho más que es una banda de esas que andan pegando Me la paso tranquilito pero alegre, me la llevo a toda con la gente En el banco me notaron como distinguido, pero la verdad no soy tan importante El bajo perfil es mi cultura y la neta que es muy raro cuando me he visto elegante Empresario de calidad eficiente, calmadito pero de carácter fuerte No me gusta lo corriente Yo por todito el mundo me asomo y vivo mi vida a mi modo Prefiero pasear a mi tesoro que tener una casa de oro Yo por todito el mundo me asomo, si me ofrecen vino me lo tomo No me gusta despreciar a nadie, yo soy fino pero sordo Y él es Hansel Flores Me gusta ser hombre de palabra, con agallas y soy firme en todas mis decisiones Y aunque la vida me ha sonreído, aquí nadie es más que nadie, odio las humillaciones En avión privado viajo a donde sea, pero para pegarme a una borrachera Aquí puedo en mi cochera Yo por todito el mundo me asomo y vivo mi vida a mi modo Prefiero pasear a mi tesoro que tener una casa de oro Yo por todito el mundo me asomo, si me ofrecen vino me lo tomo No me gusta despreciar a nadie, yo soy fino pero sordo No me gusta despreciar a nadie, yo soy fino pero sordo Gracias por ver el video.